En Pattaya, un notorio destino de turismo sexual en Tailandia, conductores de mototaxi o empleados de hotel, actúan como vigilantes ciudadanos. Son ellos quienes ayudan al combate de la trata infantil, un problema serio en el país a pesar de los avances en los últimos años. A unos 150 kilómetros al sureste de Bangkok, Pattaya se convierte en un hervidero en el que las familias se mezclan con las trabajadoras sexuales. A veces, también hay menores víctimas de abuso y de la trata mendigando o prostituidos que pueden pasar desapercibidos para muchos visitantes, aunque no para los voluntarios, quienes reciben una formación especializada por parte del trabajador social y activista, Supagón Noha. La ONU indicó en un informe que Tailandia es un importante lugar de origen, tránsito y destino de menores traficados por motivos sexuales por redes de trata de personas en la región. Según el informe, el país ha realizado avances en la lucha contra la trata de personas en el sector pesquero, con mayores controles de barcos de pesca, más detenciones de traficantes y una aplicación más estricta de la normativa antitrata. Sin embargo, esto ha desviado la atención sobre otros sectores como la agricultura, la construcción, así como el persistente trabajo infantil.